La UTV presenta un informe especial Estamos en la frontera de Tunes con Libia, aquí miles de personas están llegando esta noche huyendo de la situación en Tripoli, los combates no cesan y no sabemos lo que ha pasado esta noche Una imagen realizada por el fotógrafo español Samuel Aranda ha sido galardonada como la mejor foto del 2011 por el jurado de la 55 edición del World Press Forum, uno de los de mayor prestigio a nivel internacional En la imagen se ve a la mujer acunando a un hombre con el torso desnudo Dentro de una mezquita en Sanaa, Yemen, reconvertida en hospital de campaña para acoger a los heridos durante las revueltas que tuvieron lugar contra el presidente Ali Abdullah Saleh en mayo La instantánea fue publicada por The New York Times La fotografía galardonada con el primer premio trae a la mente otra imagen histórica La piedad de Miguel Ángel Esculpida cuando el maestro apenas tenía 24 años, entre 1498 y 1499 Una fotografía en carne viva y la otra en mármol con varios siglos de diferencia, pero transpirando un drama similar de la humanidad Uno de los integrantes del jurado ha destacado que la fotografía de Aranda representa todo lo sucedido durante la primavera árabe No solo en Yemen, sino también en Egipto, Túnez, Libia y Siria Al tiempo que muestra el papel que las mujeres desempeñan en la lucha por la democracia Quizás nunca sepamos quién es esta mujer, acunando a un familiar herido Pero juntos forman una estampa viva del coraje de la gente corriente que ayudó a crear este importante capítulo en la historia de Oriente Medio Señala en el fallo del premio otro miembro del jurado En total, el jurado del World Press Photo 2011 ha premiado a 57 fotógrafos en 9 categorías de 24 nacionalidades distintas En esta edición se presentaron 5.247 fotógrafos de 124 países distintos Con 101.254 fotografías Los debates que despiertan la fotografía son intensos e históricos La norteamericana Susan Sontag escribió sobre la estrecha relación entre fotografía y sociedad Analizó el vínculo entre una determinada forma de creación de imágenes Característica de la modernidad y posmodernidad Y la sociedad entendida como organización de poder Y como contexto ideológico para la creación estética Sin duda, existe una estrecha relación entre fotografía y cultura Que siempre plantea el reto de dilucidar los elementos constitutivos del lenguaje fotográfico Que son, desde luego, estéticos, técnicos y socio-históricos En la medida en que, desde su nacimiento, ha sido parte de los modos de representación de nuestras sociedades Este fue un informe especial de la UTV Pose imagen de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!